uno de los platos favoritos del dominicano por lo menos de mi persona que soy 100% dominicano es el mofongo el mofongo es uno de los platos más ricos que puede existir en verdad el plátano plátano verde en sí los plátanos son elementos tan cambiantes y tan variables y nos han dado lo que es el plato del mofongo pues básicamente dice aquí que el origen del mofongo se remonta a la época colonial cuando la dieta de esclavos consistía principalmente en el tradicional plátano verde acompañado de la carne que se pudiese encontrar disputado el término por nuestro país república americana puerto rico y cuba es un plato con sabor a caribe cuya imagen siempre recordará a los comensales la riqueza de la gastronomía antillana el mofongo consiste básicamente en plátano verde machacado sazonado con ajo y aceite al que se le añaden trocitos de chicharrón que se sirven en un pilón sin embargo hoy existen variedades para todos los paladares pues obviamente confírmame si lo ha probado a doni chicha eh mofongo de res no te escucho por alguna razón no te escucho ah que tú estás fuera dime ahora guau eh estás ahora mío eh sí yo he comido mofongo de res he comido mofongo de 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 yuca mofongo de res mofongo de yuca dice aquí mofongo de res lo ha probado sí de camarones claro que sí de base de yuca sí y hasta vegetarianos que no ah sin duda dice aquí que es un plato muy versátil entonces yo quisiera que me llamaran al 531 y voy a leer los comentarios de youtube cuál ha sido el mejor mofongo que tú has probado y de dónde y de darle su mención a la verdad 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 yo debo decir que yo fue cachao me comimos cachao kitchen hice una una prueba ahí de de ese mofongo que yo tienen demasiado rico ser de 56 es hermoso no demasiado rico tiene como unos trozos gigantescos de una cotilla de una cotilla en los lados un chicharrón un bloque de chicharrón arriba una vaina fuera de este planeta me encanta fuera de este planeta cuéntame historias de tu de tu mofongo hola buenas noches muchachones buena el mejor mofongo que me he comido yo aquí no me lo comí santo domingo me lo comí en moca pero una vez salí borracho y una vez salí borracho de una discoteca con un poco de pana y me dijeron a que no te atreves a coger pa moca a comer mofongo y yo que soy medio loco cuando estoy borracho le di pa ya papá se llama mofongo el gordo mofongo el gordo en moca no juega carrito demasiado bueno ah no no lo vamos a tener que probar gracias mofongo el gordo mofongo el gordo en verdad se conoce que el mofongo mocano es el más bueno no es el que le echan el queso por arriba parece como que llueve que le llueve el queso ah ese sí sí bueno esta variación que la que yo he visto sí pero yo hasta donde yo sé el mofongo consta de fritos o sea tostones totones si chicharrón y ajo así allá exacto es el mofongo que yo conozco tradicional el del queso yo lo vi en moca repíteme los ingredientes totones totones ajá unos totones bien ricos ajá chicharrón chicharrón y ajo y ajo ya exacto es el mofongo tradicional y la viagra y la viagra espérate está un consomé al lado a eso se le llama consomé no es viagra que le llaman no yo la viagra son las azules la que no no los tigres llaman viagra a la vuelta que tú le echas el mofongo ese de la fritura tú tienes que entender la diferencia la diferencia la viagra es para fritura para los chicharrón y la vainita es un caldito un consomé exacto realmente un caldito y algunos sitios le han le han adjudicado el sancocho ajá que realmente también también es bueno sé dónde vendían un mofongo duro y la pandemia quebró ese negocio frente ahí el sitio el negocio de bebida que está en la tiradente había un sitio que le decían cafecito allá preparaban uno mofongo mira increíble si con pico de gallo estaban un pico de gallo una vaina pero eso era una cosa pero el pico de gallo no pega con el mofongo tú me disculpa pico de gallo con mofongo usted me disculpa sabe bien sabe bien yo lo he probado una cosa que sabe bien otra cosa que pegue no pega bueno en realidad el queso no pega con el mofongo y le ponen queso mi amor no pega y dónde le ponen queso en moca está consciente de que la cocina no existe lo que pegue y no pegue en la cocina no existe te digo por qué no existe porque al final al cabo se cocina y tú te come las cosas que a ti te gustan hay mezcla que tal vez nosotros no estamos acostumbrados a hacerla porque nosotros decimos bueno a tu mangui échale a la negra por arriba no dudes tú que en algún lugar se lo coman y para ellos pega y para nosotros para nosotros no pega pero para ellos sí lo que quiere decir es que en el arte culinario hay gente que hace un tipo de fusiones eso es no necesariamente adecuado pero la gente fusiona la por eso el pico de gallo no pega cinco tres uno noventa y seis cincuenta estamos debatiendo aquí el mofongo eso mal y cuál ha sido el mejor mofongo para mí todos son buenos todos son buenos mientras te lo mientras también son mejor cada día más mientras de ahí porque yo todo sabe que aquí en la esquina en la 27 con con privada en la esquina hay un puestico de comida y de noche tú tú no habito ahí frente a la lavandería y cuando tú compras el mofongo y ustedes llevan un vasito plástico con el caldo ajá claro como fongo adentro tú vas súper caliente ajá calientísimo y tú te lo vas comiendo lo que ellos te sirven lo que me gusta es así que debe de ser es así que debe de ser porque hay que darle hay que darle su sazón buena cuéntame el mejor mofongo que te has comido cuál ha sido se fue esa bueno ese no comió alo cuéntame buena 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 pero cuando yo no tengo con que ser pico de gallo en mi casa no hago mofongo y otra cosa de cual si la comida pega o no pegan en venezuela se come la habichuela con arroz o dulce o salada sí para que tenga una idea y la habichuela con dulce que a ti te encanta hay países que simplemente que no que no que dicen que cómo se puede comer eso yo creo que venezuela también se come a habichuela negra con espagueti habichuela negra con espagueti y en brasil se lo he batido de aguacate y queso parmesano no me coloco el plato buena cuéntame por ese sistema feo que hay dímelo el mejor mofongo que yo me he comido brother me lo comí en pedernales un mofongo de langosta en cuanto te salió eso no beso barato lo mismo que lo venden aquí damos un rango de presión en un rango de preso en un rango de preso 700 y algo aquí no lo venden así no lo venden así para depender a qué restaurante tú vayas ve a moca y pide uno de camarón o de cualquier cosa y y dime cuánto y en la capital también pero estamos hablando de algo que langosta brother por menos de ahí sigue la angota de verdad hay en la esquina y en villacón hay uno que estado 2 y medio con la angota lo que no sabemos si la angota de verdad en estos días de un sitio que no he ido lamentablemente pero tengo que ir parrillada en el malecón y yo cheque a veces la verdad que estaba en el menú que debe ser que habla el micrófono cheque a veces era verdad que eso estaba en el menú mi hermano un mofongo con pollo guisao mofongo mofongo eso pega más eso pega más que para ti no pega porque no te gusta pero para mí pega y para yo también ya entonces el mofongo con pollo guisao me dijo el pan amigo que lo probó que eso es el final de los muñequitos que ahí fue que se acabó que se paran todas las aguas hay que probar eso mofongo con pollo guisao suena bien en verdad guau dice aquí eh dice aquí líder 69 menos de 500 por un mofongo di yo en moca por el de chicharrón dice aquí mmm bien está visto 500 pesos está demasiado caro ahora te cobran la majada de plátano como así la majada de los totones la majada de los totones quién dijo no porque claro porque de chicharrón no le echan una libra de chicharrón no le meten la espera y donde no le meten la libra de chicharrón al mofongo tiene un sitio cuánto cuesta los plátanos en cuanto están los plátanos te voy a decir algo al final el cuerito que le echan te digo un sitio donde te le echan una libra de chicharrón con toda la carne y te lo digo porque te lo digo porque el sobrino el sobrino de la de la que era dueña de ese negocio verdad que sí nos llevaba allá y de y le y le dejó yo vi pesando el chicharrón que le estaban echando a un mofongo que tú compraba por causa llama el sitio ok una libre chicharrón cuéntame el mejor mofongo que has probado bien bien cuéntanos el mejor chicharrón que yo he probado en la vida mía ha sido en montecristo un chicharrón perdón mofongo de de chivo guisao viene viejo hay que probar bien 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 chivo guisao mofongo de chivo guisao suena interesante también pero eso suena bien cuéntame mangú con bacalao y mofongo con bacalao señores el mejor mofongo que yo probé fue mofongo ratrero como dice eric un mofongo con huevo frito con la yema blandita eso es fenomenal y verá dónde fue dónde fue sólo es una jeva aquí en herrera pero hablando de chicharrón no hay que ir tan lejos como chicharrón muchos buenos chicharrones independiente del sitio ejemplo en herrera y en la calle primera en el olimpo a el que está frente al colmado bajando a la calle del colmado hay otro cómodo más abajo y ahí hay una cerveza que da en la madre y le echaron a quejar también a no sabía voy a pasar por allá gracias ya yo sé tú te imaginas un mofongo con arén que sería bueno yo lo voy a probar un día eso está mucho mejor que el pico de gallo nada con el pico de gallo que hace un pico de gallo un mofongo y ese negocio si vendíamos mofongo ya duro tú sabes dónde prepara bueno y te lo venden barato también tuve bajando o sea tuve escrito rey en cristo rey bajando la misma tiradente derecho todo el tiempo para allá para el fondo ahí llegando donde se junta cristo rey que comienza rollo hondo después del parque un chisma para abajo ahí preparan un mofongo lo único que a mí no me gusta es que yo lo preparan con una ensalada de lechuga también para que te mate también ahora para que te mate con una ensalada de lechuga y te dan una salsa ranch aparte del bistec que ellos preparan eso para que te mate de nuevo porque eso no eso pega con to mi amor mofongo pega con to con to si es verdad buena cuéntame ahí mismo entonces qué está bien porque lo hacen como es en la duarte con perolivio por ahí ajá y te hacen un mofongo de todo el site ya tú sabes ya me ubicaron buena mejor mofongo que aprobado cuéntame a ver que va al radio para la próxima suena suenan esos sitios suenan interesantes gracias a todos por estas recomendaciones el mejor mofongo somail y debes abrir un poquito más tu paladar para que puedas para que te puedas majar para que puedas con pico de gallo discúlpame mi paladar es bastante bueno bastante abierto y no mañoso y cuando yo digo que no pega es porque la cosa es grande cuando yo digo que una cosa no me da es porque es grande así que no me van a decir a mí que yo tengo que abrir mi paladar explícame eso explícame o sea si no te da es porque es grande porque es grande que linda señorita siempre difícil es que difícil que pruébalo con pico de gallo nada vamos una pausa aquí en cultura radio por ritmo 96.5 seguimos calentando tus noches luego de la pausa y y y y y y y y